Empezamos entonces por Aries. A ver, Bárbaro, mejor imposible, con todo, a ganar. Y tu carta. Cuatro. Día. Cuatro. Mes. El cuatro, el emperador. La luna en Aries. La luna en Aries. Entonces, lástima que yo no les pueda mostrar qué bien que el señor productor puede representar el emperador. Exactamente es así. Es como un señor con la pierna cruzada. Es exactamente así. Y eso hace que vos hoy logras lo que quieras. No hay límites para vos. O sea que ahí, seguí adelante, seguí adelante que vas por muy buen camino. Vamos por Tauro. Hay un poquito ahí como más cuidado, Tauro, ¿viste? Porque hay un malón de planetas ahí todos a tu espalda. Entonces, estate más atento. Y tu carta. El diablo. El diablo es plata. El diablo son las posesiones. A veces el diablo en esta lunación pueden ser nuestras tentaciones. Aquellas cosas a las que no nos podemos, o a aquellas cosas que no podemos dejar. ¿No? Un vínculo, un trabajo, una adicción. Algo que me gusta y que sé que me tengo que alejar y que me cuesta muchísimo alejarme. Vamos por Géminis. Los amigos. El encuentro con lo social. Y tu carta es el haz de copas. El amor. El encuentro. La casa. Y el encuentro con las cosas que a vos te hacen sentirte de maravilla. O sea que realmente estás en un muy buen momento. Y estás en un momento que te permite avanzar. Tu casa está y lo que hay que hacer es ordenarla, acondicionarla. Permite recibir amigos en esa casa. Vamos por Cáncer. La lunación del éxito para vos, Cáncer Hoy. Y tu carta es el 10 de varas. El éxito siempre viene acompañado de mucha responsabilidad. O sea, si me va bien en algo, yo me tengo que hacer cargo de un montón de cosas. Tengo que trabajar en un montón de cosas. Tengo que tratar de que todo se encamine. Y sí, es así. Me tengo que encaminar. Me tengo que... Y va por eso, ¿no? Va por ese lado. Va por ese lado de hacerte cargo. Y cuando en el momento que te haces cargo, te vas sintiendo un poco mejor. Vamos en este momento al signo de Leo. Que Leo, tenés tu luna profesional. Y tu carta es el éxito. O sea que hay un éxito profesional. Hay una retribución. Puede ser un aumento de sueldo. Puede ser un aumento de sueldo. Puede ser un reconocimiento económico. Puede ser que alguien, bueno, dice, bueno, cita, estás bien. Te hace un reconocimiento. Está interesante la carta del día de hoy, más la iluminación del día de hoy. O sea, una combinación positiva para vos. Una buena combinación. Vamos por Virgo y tu día de la gran transformación. Y tu carta es el sumo sacerdote. Alguien va a querer darte un consejo. Alguien va a decirte, bueno, esto sí, esto no, esto para acá, esto para allá. O sea, vos, a ver, aceptá lo que a vos te parezca. Tampoco es que todo lo que te dicen tienen razón, ¿no? O sea, vos escuchá, esto sí, esto me parece, esto capaz que sí, esto capaz que no. Tampoco es amen a amen a todo lo que nos dicen. Uno tiene que aprender también a saber discernir si eso que me están proponiendo me es útil o no me es útil. O sea, es un momento para ver. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 5004. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 5004 tarot, no te olvides. Bueno, continuamos con Libra. La luna enfrente, el sol enfrente, el ascendente enfrente. Hasta ahora, intenso, intenso. Vas a estar en el ojo del volcán, sin lugar a duda, ¿no? Todo lo bueno y todo lo malo que hagas, todo, 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 todo. Y la carta, la fuerza. O sea, que lo que tenés que tratar es decir, sí, todo lo que sea, como muy tolerante, como muy diplomático. La diplomacia ponerla a la orden del día, porque si no, te puede llegar a desestabilizar. Por eso es que vos tenés que estar como muy atento a lo que vas a hacer, muy, muy, muy atento, muy atento a eso, a lo que querés hacer contigo también. Vamos por Escorpio, la luna de la limitación. Y tu carta es el 7 de varas. Son competencias laborales y competencias laborales que no son tan leales. Es como, te olvidaste de un documento, te lo escondieron, estabas, es como, el 7 de varas con esta luna es, ojo, cuidado, más atento, más atento aún. O sea, ah, sí, estoy atento, el ordenó, más atento. Hay que estar muy atento, porque hay que tener cuidado. Vamos por Sagitario, sí. En este momento, una buena alunación de crecimiento y desarrollo. Y tu carta es el 4 de espadas. Puede ser una enfermedad que te moleste. Puede ser una respuesta negativa que te diga que no, todavía no. El 4 de espadas es la tregua. Yo no puedo todavía acceder a eso que estaba deseando, necesitando. Es como, bueno, tener más cuidado el día de hoy, nada más. Capricornio, territorio, la casa, la familia, el hogar. Y tu carta del ermitaño. O sea, que hay que cuidar mucho la casa. Mucho el hogar, mucho la casa, mucho lo que te rodea. Mucho, cuidado, cuidado de lo que hay alrededor tuyo. O sea, que hay que tener cuidado el día de hoy. Vamos por Acuario y la comunicación de esta alunación. Y tu carta es el 5 de copas. Estoy triste por algo. Me tengo que despedir de alguien. Me tengo que despedir de algo. En una luna que tal vez sea me despido de un amigo, me despido de un hermano. O sea, me tengo que alejar de alguien. De repente se te ocurre, no sé, mudarte capaz. O algo que es cambio. Una decisión muy de la cabeza que te genera un cambio. Vamos por Pisces con la alunación de la plata. Y la carta es la luna. O sea que ojo con la plata, ojo con lo que gastas, ojo con lo que firmas. Porque esto es ese contrato que en la letra chica, desastre. Entonces, te lees la letra chica y si podés evitar hoy firmar algo, evitas. Cuando uno puede evitar algunas cosas, las tenemos que evitar. O sea, porque si no, estamos mucho más expuestos a ser engañados. La carta de la luna te expone a ser engañado. O sea que hay que estar atento.